Hola a todos, soy Alex tu compa. Ja ja ja, claro que no. Y tampoco soy otro clon pendejo del anticristo 2007. Permítanme presentarme. Soy el señor X Chido. Me pongo el acrónimo Chido porque he visto que varios loquenderos procedentes de España u otros lugares, ya tienen ese seudónimo. Así que para diferenciarme de ellos, me he decidido llamar con la palabra Chido, que en mi país, es significado de fabuloso o genial. Aclarado esto, comencemos. Este canal fue hecho para analizar, debatir, e incluso satirizar algunos temas de interés popular. Entre ellos, música, entretenimiento, política y muchos más temas. También quisiera agregar que no se tomen a pecho todos los comentarios que son emitidos en mis videos. Lo digo para que luego no vengan a llorar como nenas porque les ofendía su banda, equipo deportivo, presentador de noticias, estrella de televisión o político favorito. En pocas palabras, tomen mis videos como una opinión. Nada más. Si te ofendió o no te parece la ideología que tengo, solo ignórala. Y si comentas para debatir, hazlo. Pero que sean buenos argumentos, no con la clásica mentada de madre o la puta letanía de insultos que luego se echan en los comentarios. Bueno, volviendo con la presentación, quiero hablarles un poco de lo que tratarán mis videos. Serán de una forma organizada y concreta, iniciando con una pequeña descripción del tema para luego pasar a la crítica en varios puntos y a la conclusión. Aunque algunos videos tendrán un bonus. Sobre los temas que tratarán, serán variados y expresaré opiniones y críticas según mi parecer y según mi ideología. Aunque también haré videos a partir de las sugerencias que me den. También quisiera recalcar que varias de las críticas que haré, serán para hacer mierda varias cosas que me tienen alto e inconforme. Así que como ya les dije en un principio, tomen las expresiones como una opinión. Y si no les gusta, cambien de video y ya. Bueno. Hablando un poco sobre mi, les contaré sobre mi llegada a Youtube. Ya tengo un buen rato pululando por aquí. E incluso ya me he ganado un séquito de enemigos que se emputan por los comentarios y opiniones que he puesto en varios videos y que los ha hecho encabronarse y llorar hasta que les dé ardor de cola. Que es una forma muy personal de decirle a esos pendejos que se toman a pecho lo que les digo, que les dolió tanto mis comentarios como si les hubiera atravesado una espada por el culo, jajajaja. Bueno, para no desviarnos del tema, les hablaré de mis gustos personales. Rockero de corazón y a veces hocicón e inconforme. Muchos me tachan de mamón y de intolerante e incluso de racista y excluyente. Me he ganado esa etiqueta aunque en realidad no soy así. Lo que quiero dar a entender es que ya estoy hasta la madre de varias cosas que me provocan disgusto y enojo. Ya sea desde grupos mamones de música hasta políticos y figuras públicas que son una absoluta pendejez. Tal vez y no sea la manera indicada, pero es una forma muy radical que tengo de expresarme y de estar en desacuerdo con muchas cosas. Trato de ser diferente y de contracorriente. Es decir, no sigo lo que la mayoría sigue y no soy un borrego más del sistema. Solo sigo mi ideología y mis creencias. Trato de no seguir lo que a toda la gente le gusta aunque hay una que otra cosa muy conocida por todos que vale la pena. Sobre mis gustos musicales, no soy metalero. Pero soy un gran amante del metal, desde el más genuino heavy metal hasta los géneros más extremos del death y black metal. Aunque también soy un gran fanático de subgéneros como Speed, Power, Crash, Brutal Death, Black N. Death, Stoner Metal, Folk Metal, Vicky Metal, Progressive Metal y varios géneros chingones del metal. Aunque me caga el no metal y otras pendejadas como el Deathcore. También admiro a grandes del rock y a sus subgéneros como El Aziz Rock, Hard Rock, Stoner Rock, Garage Rock, Punk Rock, Progressive Rock, etc, etc. Y admiro a grandes genios de la música como Vivaldi, Mozart, Tchaikovsky, Beethoven y al maestro del barroco y de la música, Bach. Respeto las ideologías de las corrientes punk y gótico aunque haya algunas cosas en las que estén desacuerdo pero que aún así, logran tener una gran filosofía. Soy gran fan del buen cine y un gran amante de mi país. México. Que a pesar de estar invadido por el narcotráfico, los monopolios y la mafia de la política corrupta y mierdera, logra ser una nación con grandes riquezas culturales y musicales y sobre todo, con una gran escena metalera cabrona. También gran amante de la literatura de horror y política, aunque también leo varias revistas de rock y alguno que otro cómic. Bueno, ya que les he hablado sobre mi y sobre como serán mis videos, solo me queda decirles una cosa. Bienvenidos al canal del señor X Chido. Y espero que mis videos prosperen y sean de su agrado. Sin más que decir, me despido y les digo hasta pronto. Sale putos, se la lavan. Gracias. 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 Gracias.